Hola amigos, ¿cómo están? Yo sé que a todos ustedes les gusta preparar fiestas. Bueno, ¿y qué tal para esas quinceañeras un recordatorio totalmente diferente? ¿Y por qué no lo podemos también trabajar para una tarjeta? Bueno, sin más preámbulo, mi nombre es Rosita García, acá en Ideas que Innovan. Vamos a la lista de materiales. Bueno, el molde es muy fácil. Vamos a tomar un rectángulo y por dentro vamos a hacer un rectángulo un poco más pequeño, dejando un espacio en esta parte para poder hacer un sujetador de hojas. Vamos a ponerlo, nuestra tirita, y en este caso voy a trabajar un esténcil de hojas otoñales. Voy a tomar pincel de brocha seca, vamos a quitar muy bien el exceso y vamos a empezar a trabajarlo en forma circular por la parte donde está el papel. Aplicamos así en acrílico. Voy a tomar un poquito de translúcido. Vamos a tomar un poquito de translúcido, en este caso color caramelo. Agitamos nuestro contenido. Tomo algo mínimo y lo voy a descargar donde estaba el verde. Nuevamente, un poquito de presión y por ciertas partes voy a aplicar un poquito de este color. Cuando ya tenemos esto listo, simplemente voy a tomar mi esténcil y vamos a levantarlo de nuestro papel. Esto buscando que nos quede de esta forma. Voy a tomar un poquito de pintura en color plata. Podemos utilizar plata, podemos utilizar dorado, podemos utilizar también, si tenemos a nuestra mano, a nuestro alcance, los bordeadores escachados, también lo podemos hacer con estos. Voy a tomar con el bordeador y voy a aplicar, con mi pintura plata, voy a aplicar en ciertas partes de cada una de nuestras hojitas, buscando que les dé un brillo a nuestras hojas. Con pincel liner. Con el mismo pincel voy a hacer ciertas hojitas, ramitas que salen en este tipo de enredaderas. Hacia afuera, líneas muy suaves, no tenemos que cargar tampoco nuestro trabajo. Limpiamos nuestro pincel. Me voy a ir ahora con el acrílico blanco. Aplico carga. Quitamos muy bien el exceso. Y ahora nos vamos a ir por el borde, haciendo un desgaste suave, muy sutil. No vamos a hacer cargas fuertes, sino al contrario, muy delicadas, por ciertas partes donde no esté la enredadera. Cuando ya lo tengo así, me voy a ir con un nácar, gel nácar. Y vamos a aplicar ciertos toquecitos en las hojitas. No vamos a cargar, por eso no lo estoy haciendo con pincel, sino algo muy suave. Solamente para que nos dé un brillo y se vea mucho más delicada la tarjeta o recordatorio que yo estoy trabajando. Cuando ya tenemos esta parte lista, ya hemos aplicado el brillo, vamos a hacer una pequeña terminación con florecitas. En este caso voy a trabajar unas florecitas sintéticas. Voy a quitar la parte del fondo del palito y esto, sin soltarlo, voy a aplicar mi silicona. Aplicamos suficiente. Quitamos el exceso y en la parte superior de nuestro separador vamos a hacer presión. Vamos a esperar unos momenticos para que este seque y quede muy bien adherido. Tenemos que tener en cuenta este tipo de trabajo los podemos hacer en casa con ayuda de nuestras mamitas, con ayuda de la familia y hacer de nosotros y de estas fiestas tan especiales como es los 15 años, podamos nosotros mismos realizar nuestros recordatorios, nuestras tarjetas y así, ¿por qué no? Nosotros mismos animarnos a decorar y hacer estas hermosas ocasiones, algo muy especial y hecho por ustedes. Hacemos presión esperando que ella pegue totalmente. Vamos a dejar que esto seque. Una sugerencia, después de que seque, le pueden ustedes aplicar laca transparente brillante para que esto dé mucho más brillo y quede mucho más bonito su separador. Esta es una idea muy bonita para separadores y para recordatorios en 15 años, primeras comuniones y, bueno, ¿por qué no? En un matrimonio o en otra ocasión especial. Espero que les haya gustado. Recuerden que este y muchos más tutoriales de los que nosotros vemos aquí los van a encontrar ustedes en YouTube, en la página de Hogar TV Channel. Ahí van a dejar a rienda suelta su imaginación. A mí me pueden conseguir como Rosita García, mi WhatsApp 310-814-8585, mis redes sociales Arte y Diseño Fomi. Espero que les haya gustado. En una nueva oportunidad los estaré acompañando con otra y con otras cosas muy diferentes. Bueno, un beso y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!